Mírame Te estoy hablando, escúchame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Mírame Se acaba el tiempo, escúchame Te regalo el aire que cabe en el centro De este dulce abrazo Que mi piel Más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte Que tan cerca está Mírame Mírame Te estoy queriendo, abrázame Llevo tantas noches gritando tu nombre Mírame Llorando la ausencia que tu piel dejó Mírame Y en el pecho Mírame Que tan cerca está Mírame 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 Mírame